Niña, ay, pero tú sabes cuánto te quiero Mix, mix, mix Mi niña mujer, mi niña mujer, yo soy más mujer Mi niña mujer ¡Triple! ¡Pitos señores! Hemos dejado a un lado el cuchitril de Sague Pulguero Baño Camerino Mansión Vivienda de Cholita Solitaria Para venir a este parque de diversiones Porque sabemos que están cacholeando Se enciende la caldera Y se prenden los juegos mecánicos Uy, aquí estaba esto que se me perdió ¡Ay, mijito! ¡Qué bueno que vino! Querida suegra, ¿qué hacen ustedes aquí? Ay, bueno, te cuento Es que el dueño de este precioso lugar Nos pidió de favor que nosotros demos apoyo logístico Y aquí estamos ¿Qué es eso de apoyo logístico? Bueno, te cuento Es que el viejo cuida los carros Mijito los lava Llega el canguil y la bebe hacia los dulces para vender en este parque de diversiones Pero, 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 ¿por qué no la llama mi querida novia? Ay, no sé Es que hace un rato que la vi aprovechó que le vino el mes para hacer las manzanas acarameladas ¿Qué está hablando? Que le llegue el mes y las manzanas Ay, ¿qué está pensando, bobito? Le llegó el mes de ofertas al caserito que le vende la fruta Ay, esto es pensado Bueno, por favor, llámela Ya se la llamo ¡Mijita! ¿Qué? Llegó el chico carrochocón ¿Por qué? Porque le dan por todos lados ¡Venga! ¡Ay, de las testinistas! ¡Venga, venga, 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 venga Sonido de trito pipipito, señores Y sabe a paca Está bien, yo te entiendo, mamá ¿Qué pasa, mijita? No, no es a ti Te entiendo, mamá, 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 maric... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Querida es Cholita, pero, pero, ¿por qué no nos cuentas? ¿Cómo así en este parque? ¿Qué tal te sientes? Bueno, me siento un poco rara porque también nos hemos sacado mucho la madre en esta nueva etapa nuestra ¿Te acuerdas, mamita? Hemos armado todo esto Todo esto hemos armado, todas esas cosas ahí atrás Esto Sin embargo, mi papito no aparece Y piñayo tampoco Eso es lo que me da coraje Ah, bueno, cuando yo era pequeño también me perdí en el parque de diversiones ¿De verdad? ¿Y lloraste? No, me divertí, pues, si es parque de diversiones Además, me encontraron justo cuando el empleado me estaba montando ¿Qué? No, un empleado me estaba montando en el caballito del carrusel Ah, ya, ahí sí Por cierto, dijiste carrusel Sí Ya sé dónde puede estar mi ñañito Ay, dónde Acá, te dije Te dije Que le iba a encontrar haciendo cochinadas a mi ñaño con su marido ¿Qué dirán los niños? Corro, corro, corro Pero diga ahí, diga ahí No se quede callado Sonría, que no se lo ve, sonría Ahí voy, ahí voy, ahí voy Diga, diga, diga Un momentito, cuñada Un momentito, estolita El hecho de que tu hermano y yo nos trepemos al caballo juntos Y que no sea precisamente el carrusel juntos Y que nos hayamos inventado que el carrusel está dañado Para perdernos y hacernos quién sabe qué cosa Eso no quiere decir que yo sea su marido, pues Bien hablado, gordo, bien hablado Por eso vengo al carrusel Porque cuando vengo acá Quiero sentir un hombre atrás ¿Qué? Quiero sentir hambre atrás Porque necesito comer, gordo Y además tú no tienes calidad moral Para hablar de mí Porque eres una grilla Que te encanta comer las manzanas arenadas Porque ni siquiera son acarameladas No, no, no Oye, tú caes, tú ya de una vez a siete Sale en clase Sale de la boletería Sale de la boletería ¡Horrible! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Basta, basta! ¡No se peleen! ¡Su familia! ¿Dónde está el respeto a las buenas costumbres? El Manuel de Carreño El método de chiflea Porque ya ni silba ¿Qué van a decir ustedes las grandes parejas cómicas? Tom y Jerry El gorro y el flaco Porcelio Olmeo Arauz y Reynoso Correa y Nebol Cabienes y Paredes Para el más hablado hijo de la maleta ¡Oiga, que no! ¡A la maleta se puede! ¡Qué es que está que me saca de aquí! ¡Se puede encontrar y no sale del clóset! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Ya déjate de cosas, Cholito Ya, ya, para Deja de pelear con tu hermano Y tú tampoco No le sigas Ya para broma Estuvo bien un ratito y todo eso Déjale ponerte intenso ¿Y eso que no tiene nada que ver, ah? ¿Intenso con la discusión? No tiene nada que ver Pero bueno Yo no sé Yo me abro ahí Como en el oeste Aquí, aquí En el parque favorito mío En la rueda bocovita En el carrusel Aquí Adelante de mi caballito Pegaso ¿No era Zazabachi? Cállate Era Zazabachi Ahora no Voy a llamar a Angulo ¿A Angulo? ¿Ole Angulo? Cállate ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Adelante de mi familia ¿Por qué? ¿Y sabes qué? Ahorita Anda a hacer la fila Quiero que me hagas la rusa ¿Qué? ¡Ay! Quiero que hagas la fila En la montaña rusa Ay, ya, ya, ya Sí, sí, sí ¡Apúrate! Ay, hijita Hijita ¿Qué? Estoy preocupadísima por el viejo Hace rato que no lo veo, mamita ¿Qué? Ya lo vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven, sígueme Sígueme ¿De verdad? Sígueme, sígueme Ya vas a ver Ya vas a ver Hace rato que lo tengo atasado No puede ser No cambies No cambies, mamita No cambies ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo, por Dios? ¿Hasta cuándo no estemos? Ven Mira Ahí está ¿Te das cuenta? ¿No te da vergüenza andar borracho? En vez de trabajar Hacer tus labores Todos trabajamos aquí Tú mírate Mírate No puedes ni caminar ya No puedes ni hablar De lo borracho que estás ¡Qué lengua muerta Se habla, papito! Que yo no estoy borracho ¿Anda estás borracho? ¿Y por qué andas así? ¿No? ¿Qué no puedes estar? Yo estoy mareado Estoy mareado Estoy mareado Porque me subieron ¿Qué? En el juego ese Que se mueve el huracán ese Y ese muchacho Hombrelo, mija Digo, ordenar las colas Ordenar esta cola Que va aquí setada Y la otra va atrás Siéntate, mija Esas son mis colas ¡Hijo desgraciado! Esas mujeres Nunca te amaron Y hasta me llegaste A la guayabita De pieza de cabeza Yo soy más bonita ¿Te das cuenta, viejo borracho? ¿Cómo la pones a mi mamita? Que la haces sufrir Siempre es lo mismo Siempre la haces sufrir a mi mamita Espérate, a ver Un punto fijo Un punto fijo Mira, yo no quiero Hacerla sufrir más ¿Ah, no? Yo Yo quiero cambiar, mija ¿De verdad, papito? Sí Vas a cambiar Te vas a dedicar a nosotros Está bien, papito Recupera ese tipo perdido Mira, mi ñaño, cómo anda No sabe qué hacer De su vida No te decís Yo ya no sé si No, mija Yo digo que voy a cambiar Porque voy a cambiar esta de acá ¿Esta cuál? Me estafaron Me estafaron Esta vez Esta no tiene mucha De la cargüena Con ese lado Que me estafó Esta sí, mija Y es así como finalizamos Este reportaje Desde el carrusel Perdón Aquí no se termina esto Pero, pero, ¿por qué? No, ahora quiero que tú Me zamarres Los baños están cerrados No, 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 no No seas mal pensado, no Yo no me refiero A esa zamarreada Me refiero a otra zamarreada H premiero No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chêm Gracias por ver el video.